Muy bien, y vamos a comenzar con Rosario Central, porque la NASA vivió anoche una fiesta impresionante. Miren lo que es esto. Bueno, estuviste ahí, Osvaldo, también. Sí. Me decías que te emocionaste y mucho. Muy emocionado. Todos estábamos muy emocionados. Porque además, la mayoría fuimos con nuestros hijos. Y habíamos ido con nuestros padres. Así que... Qué tema, eh. Qué bueno, qué bueno. Qué bien que aferra, eh. En la locución le puso mucha garra a Canalla. Muy bien, muy bien, Roberto. Y después, estos dos señores, miren cómo estaba el Estadio Mundialista. 45.000 personas. Hoy lo decía en la mañana, si a mí me dicen que este es un partido del Nacional B, no les creo. Escuchen a la gente. Se iba el helicóptero que dice Somos la Ciudad, y después comenzaba la marcha de Central. Les recuerdo que esto es lo que transmitió en vivo para todo el país, la televisión pública. Dentro de algunos minutos le vamos a mostrar imágenes exclusivas de Charlie López dentro del campo de juego. Recreando nuevamente estas imágenes, que son realmente muy fuertes. El estadio estaba a full, había que ganarlo al partido, recién le decía Osvaldo. Qué presión también tenían los jugadores, porque mirá si Central perdía o empataba. Se iban a amargar y mucho los hinchas. O si no, brindaba una actuación sólida como la que brindó también. Porque ganó muy bien el equipo de Miguel Ángel Rufo. Demostrando que por algo es el puntero de este campeonato tan largo y tan duro, es el de la B Nacional. Cómo lo aplaudieron, ¿eh? Impresionante la ovación que se llevó Toledo de los 45.000 Canallas. El partido fue de total dominio Canalla. Volvió a usar esta camiseta Rosario Central, después de mucho tiempo la original. Golazo de Nahuel Valentini. Y si hay alguien que se merece un gol es Valentini, porque se bancó muchos insultos. Siempre un trabajador. Atención que hay una información que indica que se podría quedar en Central. Lo bueno sería, porque Rufo quiere que los 11 titulares se queden. ¿Dónde mete el cabezazo? Inatajable para Campodónico. Antes de los 8 minutos Central ya ganaba 1 a 0, como le gusta a Rufo, con gol de pelota detenido. Rufo valora mucho, pero mucho esos goles de Central. Y sobre todo cuando viene de un tiro de esquina, me decía una vez. Más que un tiro libre. Es más difícil hacer un gol de tiro de esquina que de un tiro libre, según. Lo tuvo Toledo, lo va a tener el loncho Ferrari sobre la derecha, que para mí quiere tirar el centro. Claro que quiere tirar el centro. Le sale al arco, y la sacaba Campodónico. Muy poco de Aldo Sidi, totalmente superado por Central. Caranta, que le tapa un remate a Matías Sigli. Y va a tener una en el final del primer tiempo. Toledo, Toledo, afuera. Pero ya no lo insulta. Ante estas jugadas, había retroches. Hoy, aplausos. Esta la hace muy bien. Arranca el segundo tiempo, mirá, la corrida que mete el 9. Levanta la cabeza una vez. Levanta la cabeza dos veces. Y lo ve a Vareiro. Con su barba plateada. Terrible. Pero ha rendido el paraguayo, ha rendido. Y tiene razón, dice Brico Vareiro. Porque lo señala a Toledo, pidiéndole a la gente que le reconozca la jugada que hizo. Dos delanteros importantes para la categoría, sin dudas. Toledo va a seguir en Central. Hay que ver qué pasa con Vareiro. Que anoche sumó. Sumó para quedarse en ese plantel. Central va a tener que traer más delanteros. Pero es importante tenerlo ahí. Otro dato como para destacar. Cuando la barra brava tiraba a las bengalas, todo el estadio comenzó a insultar a la barra. Cantando ahí están, ahí están los que no quieren a Central. Después, porque claro, el hincha de Central sabe que puede haber una suspensión. Que le puede costar puntos a Central. Y se frustra, no sé si el ascenso, porque ha sacado muchos puntos Central. Pero el festejo, indudablemente. Béker entró bien. Jugó bien Gagliardi. Jugó muy bien Lagos en la mitad de la cancha. Fue muy prolijo el trabajo de Central. La única llegada de Aldosí fue esta, en los últimos minutos. Donde tapa muy bien Caranta. Y después escuchen esto. Miguel Ángel Ruzo remate. Se tiene cerca del palo derecho, señores. Es el equipo de Miguel, Julián. Y ya lo ve. Es el equipo de Miguel. Un técnico que, sin dudas, ha entrado en la historia de Central como uno de los más queridos. Porque tiene esos logros que la gente le destaca. Como, indudablemente, no haber perdido nunca contra Ñurs un clásico. O llevarlo a Central a la Copa Libertadores. Salvarlo de un descenso. Pero ahora, a todos esos objetivos, le agrega este con mayúscula. Porque no lo hizo ascendiendo en la última fecha y pidiéndola ahora. Sino que ascendió cuatro fechas antes. Tiene 71 puntos. 12 victorias consecutivas. El equipo más goleador. Una de las defensas menos vencidas. Digamos, Ruzo se ha transformado en un hombre muy importante para la historia de Rosario Central. Y Ruzo habló luego del partido. El equipo visitante, Delgado y el centro, los pasados. Llegaba Manetene. ¡Curazo! Es el equipo de Miguel. No, me alegro. Con todo la gente tuvo un día de fiesta. Nosotros también. Pero bueno, es bueno. Ahora hay que seguir, ¿no? ¿Lo disfrutaste de manera especial? ¿O estuviste tensionado? Porque el objetivo lo consiguieron el otro día. Pero queremos ganar. Queremos... Terminando como arrancó este equipo. La idea era pelear al sendero y pelear al campeonato. Bueno, ahora seguimos, ¿no? Lo mejor que ha tenido a lo largo del torneo central. Ha tenido buenos jugadores. Muchos templos para jugar en este club. Y... ¿Cómo viste lo que es esto? Devolverle su identidad a primera división. Un equipo grande. Los equipos grandes son así. Hay que subir presiones. De ganar siempre. Y ellos lo asimilaron muy bien, ¿no? Te emocionás día a día, momento a momento, ¿no? Con este central. Eh, sí. Porque trabajamos mucho. Porque hemos apostado a este club. En un momento difícil de entrar. Y bueno, hemos logrado. Ahora viene todo lo que tenemos que seguir redoblando esfuerzo. Esto no duerme el fútbol. El fútbol no esperás. Ni que te reconozcan. Y no tiene memoria el fútbol que arranca de nuevo, ¿no? Te vas ahora a pensar en gimnasia y en el campeonato, ¿no? Sí, siempre. Seguir. Esperar el domingo en La Plata. Bueno. Y es lo mismo. Para nosotros, el hecho del ascenso no nos cambia. Hoy tenemos una buena actitud, que es lo bueno. Y queremos ganar, ¿no? Toledo pasó muy bien, Javier. Por adentro va Vaneiro. Sigue Toledo, sigue Toledo. Vaneiro. El jugador del negro. ¡Gol! Muy bien, excelente. Como siempre, el relato de Brico. Ahí estaba Ruso ya hablando del primer puesto. De ganar este campeonato de la B Nacional. Faltan tres fechas. Central lleva cinco puntos de ventaja sobre gimnasia, que es su próximo rival. Y hoy se va a confirmar que el partido se va a jugar el domingo a las 16 y 10 en el estadio único de la ciudad de La Plata, donde gimnasia va a festejar el ascenso y va en busca de acortar las diferencias a Rosario Central en este tramo final del campeonato. Prometíamos imágenes exclusivas de Charlie López, que estuvo en el primero haciendo este paneo. Mirá lo que era la cancha. Recordamos que no vino gente de Aldo Sibi. Toda gente de Central, 45.000 personas. Y en un momento determinado, Charlie ya en el césped. En el césped. A Charlie lo dejan entrar en todos lados. Por razón de carne. Pasa esto. Se apagan las luces y aparece el helicóptero. La gente se preguntaba, ¿quién viene ahí? Un helicóptero con la leyenda que dice Somos la ciudad. Y aparece Cafferro, Roberto Cafferro. Buenas noches, patria canalla. Y ahí... Juan Carlos Baglieto y el Pájaro Gómez. Parece que es el himno argentino, pero no. Es la marcha de Central. Juan Carlos Baglieto y el Pájaro. Escuchen esto. Juan Carlos Baglieto y el Pájaro. Bueno, qué momento. Yo lo sostengo. No hay club en la Argentina que organice mejor este tipo de festejos que Arroyal y Central. Inigualables en este aspecto. Este es el final. Muy agradecidos por Maglieto y el Pájaro Gómez. Terrible cuando Cafferra dice, aguante Central. Se venía abajo. El gigante de Arroyito. Recordamos que esto fue en la previa a que salga el equipo a la cancha. Hoy pude hablar con algunos jugadores. Dicen que no lo podían creer, lo que estaban viviendo. Porque, por supuesto, ellos lo siguieron. Estaban viendo, pero... Estaban cambiados para salir. Y esta es la salida de Central que no se vio en la transmisión de la televisión pública. Y nuestro amigo Charlie López estuvo ahí. Y el plantel de Rosario Central, en esto que tiene que ver con los festejos, salió portando una bandera amarilla que primero no se leía. Estuvieron bien los jugadores porque no la querían desplegar hasta que la viera todo el público de Rosario Central. Y cuando la desplegaron, de un poquito, ellos iban tapando con la bandera. ¿Qué es lo que decía la bandera? Solamente una palabra. Gracias. Gracias a la gente. La marchada que se viene bancando malas campañas, jugando promociones, descenso. Yéndose al descenso, jugar tres años con la B, recorrer el país. Y bueno, ahí estaba Central en un informe importante. Con imágenes de Charlie López. Después tenemos uno más. Porque después de ahí hubo un recorrido por las calles de Rosario y también estuvo la Cámara Viajera. También, dicho, bueno.